¿Está cómodamente sentado? Pongámosle un poco de acción y energía a nuestro día. Pasamos mucho tiempo sentados. Quizá ahora mismo usted está sentado. Si así es, ¡perfecto! Vamos a estirarnos. Asegúrese de elegir una silla firme y de tener suficiente espacio. Coloque sus pies al frente y haremos solamente unos simples círculos con el pie para poner en movimiento la circulación. Basta en mover los pies de un lado a otro y seguirlos moviendo. Flexionemos hacia adelante y hacia atrás y hagámoslo uno a la vez. Y aumentemos esa circulación. Coloque los pies en el suelo y ¡corra! Es muy simple. Ni siquiera tiene que ponerse de pie. Solo mueva los pies. Puede moverlos adentro y afuera. Adelante y atrás. Y luego vamos a pasar a los brazos. Ponga los brazos al frente. Vamos a hacer simples flexiones de bíceps. No tenemos pesas. Si usted tiene una botella de agua a la mano, podría usarla. Pero si no, está bien. Solo vamos a poner el cuerpo en movimiento. ¡Buen trabajo! Ahora alterna el press de hombros. Cada vez llegue un poco más alto. Arriba y extendiéndose de lado a lado. Y luego vamos al último movimiento, lo que yo llamo ola abdominal. Levanta sus brazos y luego dóblelos lentamente, estirando el músculo de la espalda. Y rodilla, rodilla. Ahora hacia abajo, estirando los músculos de la espalda y luego trabajando los abdominales. Siga haciéndolo. Hagamos un poco más. Añada un pequeño giro si lo desea. ¿Cómo se siente ahora? Yo sé que he subido mis niveles de energía. A veces un pequeño aumento de energía puede hacer una gran diferencia en nuestro estado de ánimo y en nuestra productividad. Soy Samantha Clayton, experta en acondicionamiento físico y ex atleta competitiva, trabajando con Herbalife para ayudarla a tener una vida activa y saludable. Asegúrese de hacer tiempo para su ejercicio durante el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!